hace exactamente unos dos días aproximadamente en un programa que antes se veía mucho y hoy en día ya no se ve nada es más cambiaron de escenografía justamente para darle un cambio al canal nuevamente desde 2017 estoy hablando del ángulo donde apareció este señor que está acá hablando ahora del tema alianza ahora ya no es hay no cuevita que no sé qué cuevita no sé cuánto no ahora le tiran no ahora alianza no es ahora alianza no es la prioridad cueva ha venido no por algo por alianza no sé qué antes no alianza esto alianza el otro pero qué justo qué raro qué raro que justo un personaje ya no esté más sin alianza lima tú sabes de quién estoy hablando y qué raro que después de que este señor que está viendo en pantallas ya no esté más en alianza lima primero aparezca aparezca su carita en deporte total porque apareció en deporte total no yo no conozco no los conozco que no sé qué no sé cuánto aparezca el deporte total y qué raro que después de que comience yo les dije el otro día el día del día del partido que les dije van a empezar a soltar tac tac cosita por cosita cosita por cosita en contra de alianza salió primero él y miren qué coincidencia alguien que ha aparecido en algunas fotos con este señor de quién estoy hablando estoy hablando de este patita que lo vas a ver acá el señor diego revagliati diego revagliati se acuerdan que yo les comenté que en algún momento alguien del fondo blanca azul con el cual yo había hablado me dijo a mí lo tengo acá estoy sacando mi teléfono para poder hablar para poder hablarte con propiedad y buscar voy a buscar el mensaje que lo tengo acá para poder hablar contigo y decirte en propiedad lo que tengo que decir mira leerte esta parte nada más dos buenos dos buenos profesionales nada de conflictos de intereses con agentes de jugadores hoy todo queda en mano de profesionales y decisión final del buen señor belina y sabogal porque habrá dicho nada de conflictos de intereses de jugadores si podemos estar hablando de 22 de century de 22 22 eso 21 no me acuerdo la la el club de jugadores como también podemos estar hablando sabe de que de alguna prensa que trabaja en cierto programa que digamos quiero pensar yo pienso pienso no digo que lo sean pero pienso que podrían quizás no en mi opinión ser representantes o con querer colocar jugadores pienso mi opinión justamente uno de ellos que se está en pantallas pensaría no sé si será verdad o no pero bueno voy a proseguir voy a proseguir voy a proseguir hablar el contundente mensaje que digo revagliati y sobre cristian cueva lo que hemos lo que le motiva es la selección así funciona su cabeza dice digo revagliati bueno vamos a seguir leyendo a ver si es verdad lo que leamos el comentarista deportivo se refirió al motivo de la mejoría del nivel de cristian cueva en los últimos partidos de alianza lima y vamos a escuchar lo que dice vamos a escucharlo ya a ver qué dijo escuchemos esto puede ser medio medio duro para qué se está poniendo bien cueva para romper la mañana o para jugar en septiembre cuando pone esos vídeos en instagram este juan entrenando en la tarde para las dos cosas para las dos cosas claro una revancha con un mismo sabiendo lo que ha pasado con alianza no él está en deuda con alianza yo creo que él él es de los que tiene como prioridad número uno la selección número dos la selección y número tres la selección yo creo que así funciona la cabeza si como consecuencia de su buen momento en la selección puede ayudar a su club lo hace pero creo que es un porque que para él quiero con todo lo que lo motiva evidentemente se irán a finales y todo eso es otra cosa pero esto esto no es esto es un más una deducción que una información que raro que revagliati ahora salga a hablar y salga a decir esto no que raro que raro como te vuelvo a repetir justo después de la salida ya oficial en todos lados de de dgp que esa que raro no que raro justo con quien donde yo tengo entendido hay una una cercanía a mí me llamó mucho la atención nunca escúchenlo bien a en el fútbol pueden pueden haber muchas cosas muchísimas pero saben qué cosas no hay en el fútbol en el mundo fútbol no hay coincidencias hermano no hay coincidencias en el full puede haber de todo pero coincidencias no existe casualidades no existen todo es por algo cuando en este programa hablan bien de cierto jugador que la va a romper y que se va a ir al arsenal de no sé dónde un lateral derecho que es un crack que no sé qué que yo lo miro que no sé cuánto si se acordarán hace un par de años cuando salió un lateral derecho que juega en el link en el equipo donde este señor es hincha solo te digo a las conexiones nada más nada más ok nada más bueno pero te quería comentar esto básicamente para que más o menos entiendas a lo que yo me estaba refiriendo y lo que me dijo esta persona que ha ingresado el fb ya no hay más contacto o más contacto con un conflicto de intereses con agentes de jugadores independientemente de tu ni one lo digo también por aquí como por ejemplo esto el firme pedido de dios regalete sobre yo hago grimaldo nada es coincidencia nada es coincidencia carlos y la boca le responde a dios regalete y le responde lo siguiente mira esto primero alianza lima segundo alianza lima tercero alianza lima después el resto incluido la selección creo que está recontra claro hacia quién fue la respuesta no creo que ustedes saben hacia dónde va la respuesta no soy sincero ya yo voy a ser muy sincero a rebale a ti nadie lo puede censurar su opinión y lo demás verdad pero yo como hincha alianza lima a mí que chucha me importa por ejemplo si el jugador se saca se está sacando la mierda ahora recién porque antes no lo hizo para estar bien físicamente me importa tres hectáreas de verga si es para la selección porque al final a mi equipo también le va a beneficiar el tipo no puede salir total todo despota a decir no 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 esto es por la selección y y ya está por la selección por la selección y bueno si le cae un poquito por ahí alianza bueno pero pero el tema de la selección tú quién chucha eres para poder meterte en la cabeza de cristian cueva o te mandaron a decir que no esto no es por la alianza o te mandaron a decir algo por ahí como te mandan de repente por ahí en alguien digo yo estoy especulando pregunto hay algo que la gente no entiende lo que la gente no entiende muy bien y es que papito esto me mira mi querido te voy a poner acá la imagen nuevamente mira mi querido acá te lo pongo mi querido conejo gordo para que sepa de quién estoy hablando no claro mira mi querido conejo gordo mi querido mira mi querido conejo gordo yo no sé si en cristal probablemente anteponen la selección yo no sé si es bueno de repente sí porque cristal es un equipo porque cristal es un equipo más pequeño quizás anteponen la selección anteponen una selección y yo no puedo salir tan frescamente a hablar de esta manera sin tener información porque él dice es una suposición porque es genial este tipo de cosas como 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 decía hace un rato me imagino y quiero pensar ojalá que no pero de repente como cristal es un equipo más chico piensas de que cueva puede anteponer la selección pero no alianza no es un equipo chico cristal lo es lo compro lo compro si es lo que pensabas lo compro y por eso de repente en tu equipo pensarán eso pero papito alianza lima es el perú y el perú es alianza lima alianza lima es lo más grande que en el perú creo que tu suposición está un poquito errada creo no creo que esté errada o bastante diría yo no me interesa si cueva se pone bien para para a para b o para c me chupa tres hectáreas de verga me interesa me entiendes no me interesa porque yo lo único que quiero es que rinde mi equipo nada más lo demás tu noveleo y tu hueva para ti para ti para ti así es simple para ti no me importa no me interesa tu noveleos y para allá para acá no me importa bueno ok así es simple pero yo quiero que mi equipo rinda ok nada más nada más así es simple y como lo dice ira oca primera alianza segundo alianza y tercero alianza lima después lo demás después lo demás así que ya lo sabes si te gustó el vídeo deja tu like suscríbete al canal y si quieres poner un comentario más deja tu comentario en la caja en la caja en el cajón yo te voy a leer como siempre arriba alianza toda la vida papá